Él es el Dimas de Plateros. Desde que nació el juicio, pasión y muerte de Cristo en Plateros, Martín Alba, sin duda, amigos del auditorio, ha sido un personaje icónico, un personaje que durante, desde que nació, hace qué, 40 años? Hace 47 más. A ver, no hace que me den su micrófono. Hace 47 años nació esto. Él tiene 47 años. Me parece que al igual que Manny, Luis, de los más longevos que se tienen en cuanto a esta situación. El Dimas de Plateros, amigos del auditorio, sin duda es un personaje que ha vivido todos y cada uno de los pasajes. Han pasado Cristos a diestra y siniestra. Han pasado personajes a diestra y siniestra. Unos que se fueron de Plateros, otros que se fueron de este mundo terrenal y otros más que persisten, existen, pero él siempre cargando su madero. Así es, pero me gustaría hacerle un comentario. Estamos bien tristes porque este año él ya no va a estar. Ya este año nos entregó el papel. Sí, no. Me dijo que iba a actuar este año y que el año que entra ya no, pero no sé, hasta, yo eso fue lo que entendí. Pues por motivos de su salud me hizo saber que este año ya no iba a estar con nosotros y durante todos estos años, los años que he estado aquí en este grupo, le agradezco muchísimo. Si me permite, Lupita, es que veo, porque si no ya no tengo tiempo. Esta es la entrevista que le hicimos precisamente a Martín Alba respecto a esto. Sí. Martín, ¿cuántos años participando del Viacrucis viviente aquí en Plateros? Sí, pues ya son aproximadamente, son como 40 años más o menos, es lo que tiene el Viacrucis viviente. ¿Desde que inició el Viacrucis? Desde que inició el Viacrucis. ¿Quién te invitó? Por favor, uno de mis tíos fue el que me invitó a participar. ¿Te acuerdas que lo alea a tu tío? Sí, José Manuel Farsa Pasto. Él también la hizo de Jesús. ¿El Paloma? La Paloma. La Paloma. ¿Cómo comenzó esa, si tú eres de los iniciadores, ¿cómo comenzó la idea de hacer el Viacrucis viviente? Por, 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 la idea de ellos, de como, se contaron los fotógrafos, bueno, ¿qué es lo que se contaron los fotógrafos? Dos de ellos, entre ellos estaba el mito Paloma, el mito Paloma, el conozco Manuel. Y a raíz de ahí, de que, pues, era de darle algo a Plateros, y darle un poco de historia. Entonces, ahí fue como se inició el... ¿Cómo fue el primer año del Viacrucis? Pues, fue muy, muy sencillo, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy, muy simple. Muy simple, muy, muy, porque no, no, bueno, como era el primer año no contábamos, faltaba mucho vestuario. ¿Más que Viacrucis fue el Crucifico? ¿Te acuerdas de alguno de tus compañeros que iniciaron, aparte de tu tío José Maná? Sí, 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 de uno de los fotógrafos, Piñón, este, 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 el Juanero, José Luis Ferreira. Sí, 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 sí. ¿Tu primer personaje? Era soldado. Soldado. Era soldado. ¿Cuánto tiempo duraste de soldado? No recuerdo, es que como conozco, fue variado, fueron variados los personajes, no, 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 no. ¿Qué otro personaje hiciste? Soldado, acusador. Ajá, ¿qué más? He leído del ladrón, el tío. ¿Cuánto llevas del ladrón? Afortunadamente, como unos, más o menos, como 30 años, más o menos, ya. ¿Cuál ladrón eres? El Dimas. ¿Dimas? Dimas. ¿Te gustó el personaje de Dimas? Sí, 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 pues, pues, sí, es que como no había de todo, no había, no había, no había otra persona que hiciera ese papel. Ah, yo lo que me refiero es que te pudiste haber cambiado, ¿no? Sí, 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 lo había cambiado. ¿Sigues con el personaje de Dimas? Sí, 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 yo, afortunadamente ya, a lo mejor ya este año no, ya por la edad ya no, a lo mejor ya no. Es difícil cargar el llave, ¿cómo se llama? El madero. El madero, ya, ¿cuánto pesa el madero? Afortunadamente, como 60, 60, 60, 60 kilos más o menos. ¿Y cómo te preparas? No, no más es ese día, ese día yo creo que si lo que hagas no llegabas al cerro de la... Mucho ejercicio, mucho ejercicio. ¿Haces ya el ejercicio? Sí, de hecho no es la cargada, el trayecto que va uno desde acá abajo. El ascenso al cerro. El ascenso hasta el cerro y con el madero cargado, ese es un rato muy grande. ¿Cómo te apoya tu familia? Pues, moralmente, pues, adelante o si puedes, si ya no puedes, adelante. algunos de tus hermanos si quiero pensar tus sobrinos y no sé si tus mismos hijos siguen participando no de ellos no de ellos no de mis hermanos tus hermanas hermanos y porque el último año pudiera ser ya físicamente no te sientes físicamente ya no me siento ya son 56 años ya un asunto importante es que tú de manera directa estás en iglesia ¿trabajas? trabajo ahí en la iglesia ¿en qué trabajas? ahí tengo el mantenimiento 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 en el santuario ¿qué te ha dejado este personaje de Dimas? como persona espiritualmente físicamente ¿qué te ha dejado? pues sí me ha dejado algo satisfactorio una cuestión de los religiosos más más adentrado a Dios más consciente es lo que me ha dejado ¿te ha servido algo en tu vida? sí 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 he tenido unos detalles que me ha conseguido la dicha de la dicha de haber de de haber salido adelante con unos problemas en cuestión de uno de mis familiares tuvieron cáncer y a raíz de ahí también me hizo la promesa de seguir adelante de seguir adelante en este llevando este papel pero como ya cumplí esa manda yo cumplí esa manda hasta el año pasado ya pienso que ahora lo he extrañado no 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 Gracias por ver el video.